La calle es una selva de La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor por todo Mere, brodercito, vamos a hablar de jodera Antes de que subas el dedo pa' arriba Y te cante Real G27 o Colorado No sé si sabes lo que significa Pero creo que estás equivocado No sé si entiendes la analogía Pero aquí hay tanto que ha cambiado Antes en la selva se corría por la del león Y ahora no, papi Ahora el depredador es víctima de su presa Como el lema, estoy en la mía y no me voy a dejar de nadie Antes, papi, las cosas en la calle se resolvían a los puños Y después te daban la mano como varones y todo quedó ahí Ahora no, ahora te dan un fuletazo Antes los chamaquitos te pegaban y lo empeñaban pa' comprarse una Jordan Ahora, en vez de comprarse una Yeezy Se compran una herramienta con una teta de 100 Y antes, en son de homenaje Se imprimía la foto del difunto en una camisa Ahora no Ahora cuando matan a alguien en el caserío Salen corriendo pa' tomarle un video Antes que llegue el corrense Y la suben a las redes En honor al molvo Y la insensibilidad Bienvenidos a la 1, 6, 7 ¡Aha! ¡Vale, activa, mi amor! ¡Oh! 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 2021, la brega es otra movida Ya nadie te ayuda, aquí nadie te da vida Y si cachas uno y lo disparas pa' arriba No te montes con otro, conecta tu propia vía Los gantes no son gantes, ahora todos son policías Y los policías son gantes, la cosa está bien jodida Apágame lo mío alante que aquí no se fía No hay código en la brea, lo calles y cestería Fulete no se usa revólver Brinca como chocan solver Déjame como llevando y trayendo No existe palabra de hombre Si vas a tirarme si una nombre Cabrón dime cuándo y dónde Reservate la palabra y hue puta Que aquí en la caja es el que responde A que los bichotes no duran Unos vienen y otros van No te la creas Superman Que si te duermes manito aquí te da rampa La calle es una selva de cemento Dime si te quieres ir Fregues o adentro de una caja es muerto La calle es una selva de cemento Dime si te quieres ir Fregues o adentro de una caja es muerto Fregues o adentro de una caja es muerto Exactamente Exactamente Dale, dale, dale Vamos a trabajarlo Vamos a trabajarlo que se nos va Dale, meteme algo Ok Muchos dicen que son rabia Que tienen pal en las costillas Fregues o adentro de una caja es una selva de cemento Dime si te quieres ir Mencionadas de manera sagrada Con ímpetu Virgilio Presente Balbosa Presente Brisas Presente Monterrey Presente Alhambra Jualín Valencia Presente El Ocho Los Jenny Alegría Magnolia Presente Sierra Linda Cana Bellavista Miraflores Gardenia Presente Si la 167 Fuera nostalgia En la memoria colectiva Cuando los gangsters Tenían códigos Y ética Y lavaban sus carros en el puesto En verano Escuchando salsa vieja Cuando el abuelo aún estaba vivo Y en el puesto bien podrías haberte encontrado Al guileador A Alexis el bolseador A Wesolano A Yeye A Georgie Bumullo Cuando lo dejaron pegado En la pared Del carwatch Gachi Samitostón Muñequita El marciano Ángelo En honor y memoria A los caídos Vivos o presos Implicados en este drama De la vida real Cuenta la leyenda urbana Que fue construida en el 1953 Y que se extiende 17.6 millas Corazón adentro Como una cicatriz En la piel De Bayamón El guy Farru No te dejes papo Vamos arriba Bayamón Cuenta la leyenda urbana Amor Min milieu honors Capo In Keep